En los últimos cinco años los homicidios han aumentado un 43% y según las policías cada vez hay más uso de armas de fuego en este tipo de delitos. Ese fue uno de los datos que motivó la promulgación de una nueva ley de armas con la intención de frenar este tipo de hechos. Han pasado dos meses y quisimos ver si hay algún efecto de esta ley sobre la realidad que se está viviendo. El reportaje es de Efraín Leiva. A partir de las 12 de la noche, porque a esa hora se va el carabinero, empiezan las balaceras y los fuegos artificiales. Lamentable por los niños, porque claro, si tiran balazos uno no sabe en qué situación pueden estar. Y si no entregaban todo, le van a disparar. Eso fue lo que le gritó el más chico. La ley va a exigir mayores requisitos para adquirir un arma, como curso de entrenamiento y también un certificado de un médico psiquiatra. También incorpora un nuevo sistema, denominado IBIS, que va a permitir la trazabilidad de las armas de fuego y de las municiones. 13 de enero de 2022 y la denominada nueva ley de armas era promulgada por el entonces presidente Sebastián Piñera. Una serie de reformas a la ley que regía y que fue tramitada por 14 años. Una modernización necesaria que fue publicada el 25 de enero de este año. A dos meses de esto, veremos cómo ha impactado en la calle, en la vida diaria, en los delitos. La nueva ley de armas y una evaluación preliminar. Bajaron tres individuos con revólver, metralleta y les quitaron los bolsos y el vehículo inmediatamente. ¿Rapidito? Rapidito y se dieron a la fuga, dirección hacia la carretera. 14 de marzo y esta familia fue víctima de un violento asalto. Una de las armas que portaban los delincuentes, una aparente subametralladora UCI. A ojos de expertos, un arma de fantasía que podría estar adaptada para el disparo de munición real. Precisamente, uno de los puntos más importantes en la nueva ley. También tiene una modificación especial, que es la incorporación en el control de las armas a fogueo. Incluye una lista de armas que son altamente adaptables y que no van a poder ser comercializadas. Entre 2019 y 2021, más de 100.000 armas a fogueo ingresaron al país por la vía ilegal. La primera semana de marzo de este año, cerca de mil fueron retenidas en la aduana hasta saber qué pasará con ellas. Todo porque precisamente estos artículos son de fácil adaptación para el disparo. Algo que no dejó muy contentos a armeros establecidos. Hoy día, con esta situación, si se prohíbe completamente, va a aumentar el mercado negro en Chile de las armas. El mercado informal, el mercado negro de las armas de fogueo. Por ello, la propuesta del rubro es llevar un registro de quienes compren armas a fogueo. Para así, tener claridad del dueño de una de estas en caso de que sea protagonista de algún delito. Un cliente no puede comprar más de una, primero, porque es el objetivo. Ruido en mi domicilio y para qué quiero 20, ¿verdad? Entonces, segundo, lo que se puede hacer es solicitar un permiso ante la autoridad fiscalizadora para que esta persona pueda comprar un arma de ruido. Poner el foco en la fiscalización entonces. Para ello, la ley suma nuevos entes fiscalizadores. Hasta inicios de este año, las instituciones encargadas de ello eran carabineros y la Dirección General de Movilización Nacional. Ahora se suma la Policía de Investigaciones. Mientras más instituciones debidamente, digamos, cohesionadas y coordinadas, yo creo que va a favorecer en efectuar un mayor control y tener la posibilidad de darle eficacia a esta nueva ley de armas. De hecho, la PDI ya tiene un balance preliminar. Desde la entrada en vigencia de la ley, la Policía Civil ha incautado 77 armas. 54 de ellas convencionales, 8 hechizas y 15 de fogueo modificadas. Se refleja un aumento en el arma a fogueo modificada. ¿Por qué? Los motivos son que están de mayor acceso, de fácil acceso para los delincuentes, es de menor valor y obviamente con una aplicación de ciertas modificaciones puede quedar apta para efectuar un disparo letal. Desde Carabineros, en tanto, también mantienen un balance preliminar. Aquí, además, realizan un desglose de la región donde más armas se han incautado en lo que va de este año. Y nosotros mantenemos una cifra de 85 armas incautadas a nivel nacional durante los meses de enero y febrero del 2022 y de estas armas, 35 específicamente corresponden a la región metropolitana. Al aumento de la fiscalización, también se han entregado más atribuciones a las policías para investigar el tráfico de armas, como por ejemplo ahora está permitido la interceptación de llamados telefónicos. Y la declaración compensada también, con ciertas limitaciones, pero la concede, es decir, da ciertos beneficios en el caso de proporcionar antecedentes relevantes para delitos relacionados con armas de fuego. Pero además de las fiscalizaciones, también han ingresado otras indicaciones, como considerar delito la venta de munición a personas no autorizadas o la adulteración, borrado o destrucción del sistema de trazabilidad de las armas. Por otro lado, se han endurecido las penas a quienes, por ejemplo, entreguen o vendan armas a menores de edad. Pero en general, recordemos que las penas en esta ley no son bajas. Ya estamos hablando de presidio menor en su grado máximo, en algunos casos que estamos hablando de tres años y un día a cinco años. Pero más allá de las penas, desde carabineros apelan también a los peligros que la utilización de estas armas adaptadas pueden llevar. Al otro día me levanto y mi hija me dice, mira mamá, el hoyo que está en la puerta, porque fue tan grande el estampillo que se llegó a mover toda la parte de la casa delante. Queremos que paren toda esta gente que anda con armas y todo. De hecho, los disparos al aire percutados desde armas a fogueo adaptadas pueden alcanzar trayectorias muy diferentes a las de un arma real. No vamos a tener el control del proyectil que va a ser expulsado por esa arma que está adaptada porque, como sabemos, no es un arma que fue hecha para tener un disparo controlado como son las armas a fuego que se encuentran bajo la ley de control de armas. Y si eso no es suficiente para entender que no deben utilizarse, para quienes las manipulan también hay un riesgo extremo que podría tener incluso consecuencias fatales. Y puede sufrir diferentes daños, tanto en sus extremidades por estar utilizando esta arma como en el resto de su cuerpo que alcance la proyección de la desflagración de la pólvora y el daño que ésta puede provocar a la persona. Pero está claro que no basta con la modificación legal. Ya lo veíamos al inicio de este informativo de manera increíble. Más de 50 armas fueron sustraídas desde un recinto militar, armas que sin dudas llegarán a la calle. Lo positivo es que a dos meses de entrar en vigencia la nueva ley, casi 200 armas han sido incautadas entre ambas policías. Es un primer paso, aunque no suficiente. La percepción de la ciudadanía es que sigue habiendo descontrol en las calles y poblaciones. Las balas siguen interrumpiendo el sueño de miles de chilenos. Bueno, ahí todos estos contenidos, reportajes, los noticieros completos, contenido exclusivo también de Chile Edición Noticias, ya está disponible en Pluto TV, como le hemos dicho, en Canal 24 7. Claro, esta plataforma de streaming que es gratis y que ustedes pueden descargar en el teléfono, en los Smart TV, en la web. Hay distintas formas, pero todas gratuitas y en todas está Chile Edición Noticias 24 7. Y con eso sí nos estamos despidiendo, pero los dejamos invitados, porque en Chile Edición viene un nuevo capítulo del Doctor Milán. Claro que sí, en CERN Chile, aquí se debate convención. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.